Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda su amiga y amada, salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba, como si nada